FLOOR DEL DESIERTO Os voy a hablar de Flor del Desierto, una novela de Wise Diary, una autora somalí nacida en 1965. Además de escritora, es modelo y activista en la lucha contra la mutación genital femenina. Este libro fue publicado en España en el año 2003 y consta de una versión cinematográfica del año 2009. Está basada en un hecho real donde describe la vida de Wise Diary, una niña de 13 años nacida en Somalia, en una familia de pastores nómadas, que se convirtió en una de las modelos más solicitadas de la época. Recorrió un camino fascinante hasta pisar las pasarelas más famosas y se portaba a las mejores revistas de moda. A los 13 años huyó de una boda de conveniencia, donde anduvo días por el desierto hasta llegar a la capital de Somalia. Allí sus parientes la mandaron a trabajar como criada en la embajada de su país en Londres, donde pasó su adolescencia sin saber leer ni escribir. Allí prefirió quedarse antes de volver a su país en guerra. Y conoció a Marilyn, una independiente con carácter, que la acogió y los dos se hicieron amigas íntimas. Nuestra protagonista actualmente vive con su hijo en Viena y hoy sigue adelante en la lucha contra la ablación femenina. En resumen, es un libro que ha conmovido al mundo entero con su historia. Y lo recomiendo a todas aquellas personas a las que les gusten los libros de biografías y memorias. Desde mi punto de vista, es un libro que te conmueve y te hace ver lo que hoy en día pasa en el mundo.